You love me girl Mami, ya sabe como está esta No he improvisado desde mucho tiempo Pero sabes que yo te quiero mucho mami Mami, ya sabe como está esta Porque no lo entiendo Porque tu amor es muy grande Ya se va a dar todo de contrarme Como quieres decir como capital de Google Estas de siendo listas Tú eres y no quiero más, como Tienes que ser así, yo Like I'm a kid, I'm a kid Me conmigo, me conmigo, me conmigo Me conmigo, me conmigo, me conmigo Me conmigo, me conmigo, me conmigo I'm a kid, look it through You know, I'm a simple life I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid You get trained, I'm so I'm a kid You don't wanna see my look at you I'm a kid, if you want to chill I'm a kid, you want to chill, I'm a kid Ya no se creciendo, pero ya saben Como le vamos a darle sus dones Porque ya no hay que entender Porque ya no hay sentane Eh, 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 eh Que ya no hay leones Porque yo no entiendo Porque yo no lo siento Porque yo no creo en él Amor, pero todo mi secreto es otro saco Oh, yo, get me a place You know what it is, man, I can't drink Fuck this, yo What it, yeah Silly, yeah Man, c'est ma Tris plan Funny now, you know what it call my trees, oh I'm gonna get drunk, I can't drink, man, live with me, mo Yeah, what it is, oh, I would love to dream, no What activities, oh, what Amor, but Amor, but Amor, but Amor, but